Tiene hermana, nosotros le decimos sí, tiene hermana, y a la hermana la conocen ustedes y la conocemos nosotros. A ver. Ella, mire usted, ella dice que no se parece en nada a su hermana y ella es mucho más fuerte, a ella no se le quebranta todo rápidamente. ¿Por qué habla tanto de su hermana y por qué todo lo que estoy diciendo tiene referencia a ella? Porque su hermana tiene una historia en calle 7. Ajá. Sí. ¿Qué historia? Se la voy a contar cuando la conozca. Bienvenida con ustedes, Jocelyn González, hermana de Charlie. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida con ustedes, Jocelyn González, hermana de Charlie! ¡Bienvenida! Oye, ¿qué pensara la ñaña? ¡Vamos! La queremos ver a las dos hermanas bailando de frente, Jocelyn. LOS PAPÁS FUERON NOMBRES PARECIDOS PERO SE CONFUNDÍAN. SON DISTINTA. SON DISTINTA. Y SI VAN AL MISMO EQUIPO ELLAS O SE VAN A EQUIPOS DIFERENTES. ELLA SABE LO QUE LE DIJO? DINO DIRECTO A PELEAR CON JOLLY PORQUE LE DIJO YO NO SOY LORONA COMO MI HERMANA. A MI NO ME VAN A HACER LLORAR. YO SOY MUY FUERTE. MI HERMANA ES LA QUE LLORA. SON DISTINTA. UNA LLORA, UNA ES BRAVA. BIENVENIDA ENTONCES. BIENVENIDA. MUCHÍSIMAS GRACIAS. BUENAS NOCHES. BIENVENIDA ENTONCES. NO ME APAREZCO A ELLA.